Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 15 de septiembre. Ezequiel, capítulo 19. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona, recostada entre leoncillos. Amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos lo crió, y éste llegó a ser un león bravo, que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de sus excesos, y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías, y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy horondo entre los leones. Aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades, y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo. Le tendieron trampas, y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado, lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. En medio del viñedo, tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas. Pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita, y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas, y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego, y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas, aptas para ser cetros de reyes. Este es un lamento, y debe entonarse como tal. Ezequiel, Capítulo 20 El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor, y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel, y adviérteles que yo, el Señor Omnipotente, digo, ¿Así que ustedes vienen a consultarme? Pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Háceles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. El día en que elegía a Israel, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento. Yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaría de Egipto, y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto, y los llevé al desierto. Les di mis decretos, y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano heralto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado. La tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos malolientes. Sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes. No sigan los preceptos de sus padres. No obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos malolientes. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes, y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí. No siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, les juré en el desierto, que los dispersaría entre las naciones. Los esparciría entre los países, porque, obsesionados como estaban con los ídolos malolientes de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos, y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos, y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a sus primogénitos, para horrorizarlos, y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel, y adviértele que yo, el Señor Omnipotente, digo. En esto también me ofendieron tus antepasados, y me trataron con absoluta infidelidad. Cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerro o árbol frondoso que veían, les venía bien para hacer sacrificios, y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso, y derramaban sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy, ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, ¿Se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados, y se prostituirán con sus ídolos detestables? Hasta el día de hoy, ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes. ¿Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme? Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo, que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes se reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente. Si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. Porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré, y exigiré sus ofrendas y sus primicias, junto con todo lo que quieran dedicarme. Cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos, en presencia de las naciones los recibiré como incienso agradable, y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces se reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes se reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, mira hacia el sur, y en esa dirección profetiza contra el bosque del Negev. Dile, Escucha, bosque del Negev, la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. En medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar y quemará toda la superficie de norte a sur. Todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Entonces yo exclamé, ¡Ay, Señor Omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Ezequiel, capítulo 21 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, vuélvele la espalda a Jerusalén. Clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, y anúnciale que así dice el Señor. Me declaro contra ti. Desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. Puesto que he de extirpar de ti tanto al justo como al malvado, mi espada saldrá contra todo el mundo, desde el norte hasta el sur. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada, y no volveré a envainarla. Y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado y en presencia de todo el mundo, llora con amargura. Y cuando te pregunten por qué lloras así, diles que es por la noticia de lo que va a suceder. Esta noticia hará que todos los corazones desfallezcan, que se dejen caer todos los brazos, y que tiemblen todas las rodillas. Ya está por llegar. Ya es una realidad. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza y proclama que así dice el Señor. La espada, la espada, afilada y bruñida, bruñida para fulgurar y afilada para masacrar. La bruñeron y la afilaron para ponerla en manos del asesino. Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra mi pueblo y contra todos los jefes de Israel. Han sido arrojados contra él. lo mismo que mi pueblo. Por eso, date golpes de pecho. El Señor Omnipotente afirma, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Que hiera la espada y vuelva a herir. Es la espada de la muerte que a todos mantiene amenazados, para que el corazón desayezca y aumente el número de víctimas. Ya he colocado en las puertas la espada asesina. Es la espada bruñida para acente llegar y afilada para matar. Muévete a diestra y a siniestra y hiere por todas partes. Exhibe tu filo, espada asesina. También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he dicho. El Señor me dirigió la palabra. Tú, hijo de hombre, traza dos caminos para que llegue por ellos la espada del rey de Babilonia. Estos dos caminos partirán del mismo país y a la entrada de cada uno de ellos, colocarás una señal que indique a qué ciudad conduce. Traza un camino para que la espada llegue contra Rabá de los Amonitas y contra Jerusalén, la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios. Sacude las aetas, consulta los ídolos domésticos y examina el hígado de un animal. Con su mano derecha ha marcado el destino de Jerusalén. Prepara arietes para derribar las puertas. levanta terraplenes y edifica torres de asedio. Alza la voz en grito de batalla y da la orden para la matanza. Por las alianzas ya hechas, los habitantes de Jerusalén creerán que se trata de una falsa profecía. Pero aquel rey les recordará la iniquidad por la que serán capturados. por eso dice el Señor Omnipotente. Se les ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones. Expuestas están sus acciones pecaminosas y por tanto serán capturados. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado. La hora de tu castigo es inminente. Así dice el Señor Omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo lo convertiré en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor Omnipotente acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada, la espada está desenvainada para la masacre. Pulida está para devorar y centellear como relámpago. La espada degollará a esos infames malvados, pues sus visiones son falsas y sus adivinanzas mentiras. Pero su día ha llegado. La hora de su castigo es inminente. Espada, vuelve a tu vaina. Allí, en tu tierra de origen, donde fuiste forjada, allí te juzgaré. Sobre ti derramaré mi ira. Sobre ti soplaré el fuego de mi furor. Te entregaré en manos de gente sanguinaria y destructora. Serás pasto para el fuego. Salpicaré con tu sangre todo el país y borraré tu memoria de la faz de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho.